Las candidatas y candidatos debaten en la UNLAR. Conocé las propuestas para el co-gobierno universitario que se elige el 26 de octubre. Seguí el debate en vivo por UNLAR TV y Radio UNLAR. Del 20 al 22 de octubre, de 9 a 13 y de 18 a 21 horas. Debate UNLAR 2021.